La policía te está extorsionando, dinero de regio, el dinero que te está pagando si te está tanto como un delincuente, no es mi culpa. Dale gracias a que este que arrancará el problema de raíz y cambiará el gobierno de nuestro país a la gente que está en la burocracia. A esta gente que le gusta la tiga que yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde el mismo yo ya no soy colectivo. O allá en los puntos del gobierno hay personas que se están resistiendo, que se quiten la pobreza. Y nadie hace nada porque nadie le quiere, que es la rica que le interesa, o hay más gente que quiere que caiga a los ciudadanos y le vas a poder al poder. Más duro te van a venir a coger. No más pobre, no más de calmar. Dame, 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 dame todo el power. Para que te demos en la madre. Todo el poder. So right there, come around to go there. Dame, 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 dame todo el power. Para que te demos en la madre. Todo el poder So I can memorize Todo el poder Dame, dame, dame 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 Todo el poder Y así es tu Soy un pulso baboso Porque no nacimos Onde no hay quien coberta Porque reputamos Como le vamos a hacer Como los huevones Todos somos Viva México, cabrón Viva México, cabrón Viva México, cabrón Todos somos Como el mar Y como los padres Y cada uno nos padrón Como el enganchimiento A una bola de peligro El rato es un porro Que nos hace Que nos detiene Con nuestro patadero Y es el mar Es el mar de nuestra gente Dame, dame, dame Todo el poder Para que tenemos En la mano Y así es tu Todo el poder So I can memorize Tu poder Dame, dame, dame Todo el poder Para que tenemos En la mano generates Todo el poder So I can down to poder Dame, dame, dame Todo el poder Para que tenemos En la mano Y aquí es tu Todo el poder So I can come around Tu poder Dame, dame Dame, dame Dame el poder Dame, dame, dame Todo el poder Dame, dame, dame Dame, dame Dame poder Dame, dame Diéptimo power El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. ¡No se dan más poder al poder! ¡A tu no te manda a venir a comer! ¡Dame, dame, dame, dame el poder! ¡Dame, dame, dame todo el padre! ¡Dame, dame, dame, dame el poder! ¡Dame, dame, dame todo el padre! ¡Dame, dame, dame el poder! ¡Dame, dame todo el padre! ¡A tu no te mando el Padre burnt al palco! ¡Dame, dame todo el padre! ¡Dame, dame todo el padre! ¡A tu no te mando al palco!